¿El patrón de quién? Solo, ya te lo dije y grábatelo. Eres el escombro de la estrella que fuiste. Hoy en día no eres patrón de nadie. Hoy en día el presente de la lucha libre en México se llama The Lucha Brothers. Ray Fenix, intenta, díselo bien. Y si no me crees, ya no voy a hablar más como tú. Tú, mañana en Monterrey, o a la gente que lo está viendo hoy en Monterrey, 5 de mayo, te voy a demostrar que los lucha brothers somos lo mejor de lo mejor que existe hoy en México. Tú, solo eres el escombro de lo que un día fuiste patrón. Gracias por ver el video.